Rocco Moravito, alias Francisco Antonio Capeleto, integró desde 1988 hasta 1994 a una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de drogas de la mafia calabresa. Capeleto era el encargado del transporte de droga en Italia y su distribución en Milán. Está acusado de haber organizado el transporte a Italia de 32 kilogramos de cocaína. La droga había sido decomisada en Francia y su transportador detenido en enero de 1993. También intentó transportar 592 kilogramos de cocaína de Brasil a Italia, que fue incautada en Brasil en julio de 1992. Y en abril de 1993 organizó el transporte de 630 kilogramos de cocaína. Obtuvo documentación uruguaya presentando documentos brasileños como Francisco Capeleto. La policía uruguaya trabajó durante seis meses para dar con su paradero. Finalmente este sábado fue detenido en un hotel céntrico de Montevideo. A su vez se allanó una casa en Maldonado, por orden del juzgado de segundo turno de ese departamento, donde fue detenida la esposa de Capeleto. Se incautaron además armas, celulares, denero, tarjetas de crédito, fotos y un auto. Moravito fue procesado en calidad de coautor de tres delitos de falsificación de cédula de identidad y de pasaportes en reiteración real, con un delito continuado de falsificación ideológica por un particular en calidad de autor. Se dispuso el arresto preventivo por tres meses con el fin de lograr la extradición hacia Italia.